Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Frecuencia Azul, esta serie de webcasts que estamos haciendo para compartir conocimiento con personas claves de la industria del buceo. Como sabemos, la industria del buceo no solamente la conformamos profesionales e instructores, existen también, por decirles, esos profesionales que están en el backstage, en el caso de que algo no salga bien y nos puedan ayudar a nivel médico. Y el día de hoy tengo al doctor Andrés Llarena. Andrés, yo he tenido la oportunidad de compartir con él dos veces en el Congreso de Buceo de Chile, organizado en Valparaíso. Y la verdad es que en sus ponencias tienen la capacidad genial de compartir un conocimiento muy profundo en la parte de medicina hiperbárica, de manera muy clara y además reflexiva, que permite uno abrir los ojos. Andrés además es médico, es anestesiólogo, digamos, por la parte de especialidad, pero sin embargo se ha desarrollado en todo lo que es medicina hiperbárica, desde cursos en Estados Unidos, con la Armada de los Estados Unidos, en la parte de medicina hiperbárica. Ha sido profesor de posgrado en medicina hiperbárica también. Y hoy en día tiene dedicación exclusiva en esta área, por lo tanto es alguien que estoy seguro que nos puede compartir. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por darme este espacio. Miguel, encantado de colaborar, de participar y de hablar de estos temas que son tremendamente útiles, son tremendamente importantes, sobre todo dada la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo, y la interferencia que puede llegar a tener y los alcances que puede llegar a tener dentro de la actividad de buceo y para la medicina hiperbárica. Así que encantado. Es correcto. Mira, estuvimos conversando y me planteaste algo que está absolutamente reciente, que tiene pocos meses de propuesta y de experiencia, que es utilizar tratamiento en cámara hiperbárica, el mismo tratamiento de recompresión que se utiliza en un buceo en cámara hiperbárica, como un medio paliativo para personas que tienen un COVID no avanzado, un COVID-19 no avanzado. Cuéntanos de esto, que me parece una noticia bien interesante. Sí, Miguel, lo que te he mencionado es que ya en Wuhan, en China, cuando nace este brote, a los especialistas de medicina hiperbárica ya les apareció la inquietud de si acaso la hiperoxia hiperbárica, es decir, el tratamiento de oxígeno-terapia en cámara hiperbárica, ¿pudía ser de alguna utilidad con respecto a este tema? Ahora, cuando uno analiza conceptualmente lo que hace la hiperoxia hiperbárica es esencialmente hacerse cargo del proceso inflamatorio, atenuarlo muchísimo, disminuirlo muchísimo, el proceso inflamatorio es la respuesta de la persona, es la respuesta del huésped, del paciente, frente a un agente infeccioso como es este caso. Se sabe en el análisis del detalle, en el análisis celular, molecular, de este fenómeno de infección COVID-19, que la gravedad del caso y, por lo tanto, el requerimiento o el libre avance de la enfermedad, que va a llevar al requerimiento de cuidado crítico o incluso de asistencia con un ventilador mecánico, está dado esencialmente por lo que se ha venido a llamar la tormenta citoquina o la tormenta inflamatoria. Muchos hablan ya de la hiperinflamación. Entonces, a los colegas chinos les pareció lógico intentar tratar de manejar a estos pacientes graves que ya estaban en ventilación mecánica con capas hiperbáricas para impactar dentro de esta respuesta inflamatoria, de esta tormenta inflamatoria. Y así fue. Les fue muy bien, ellos publicaron inicialmente y esta publicación tuvo eco en lo que posteriormente empezó a ocurrir en la ciudad de Nueva York, donde hay un índice de gravedad, un índice estadístico de la cantidad de personas que alcanzan un nivel de gravedad de la enfermedad muy importante. Y ellos también comenzaron ensayos clínicos basados en la experiencia de China. Se están sumando actualmente, hoy día, se están sumando otros lugares que están haciendo ensayos clínicos con algunas variaciones. Y ya tenemos gente en Europa, en Francia, se está haciendo la misma marina de Francia, la Armada de Francia está en algunos centros probando esto. Y así también tan cerca de acá como en Brasil. Y nosotros estamos empezando a consolidar un proyecto que en cosa de días debiera quedar zanjado para intentar hacer algo similar en un hospital en Santiago, en Chile. Perfecto. Antes de que me digas exactamente eso, ¿sabes algo que me parece interesante dentro de toda esta situación? Es como específicamente en la industria del buceo hemos generado también algo de aporte, ¿no? Los famosos full face estos, las máscaras para hacer snorkel, que efectivamente no eran las más recomendables por el diseño de que podían generar un exceso de dióxido de carbono dentro de la máscara. Después sacaron unos segundos diseños que tenían una válvula de pulga hacia el lado de la boca de manera que permitía un mayor flujo en la exhalación. Por lo tanto, una reducción de dióxido de carbono dentro del full face. Dicho todo esto, alguien afortunadamente se inventó algo y resultó genial para contribuir en esto que está ocurriendo, que está provocando el COVID, ¿no? Y ahora me estás diciendo que el tema de medicina hiperbárica, que efectivamente se utiliza en otras áreas de la medicina, etc. Pero me parece un aporte genial. Cuéntame, me dijiste que está reciente, ¿qué está pasando en Chile? ¿Tenemos probabilidades de probar eso? ¿Qué está faltando para que ocurra? Lo que ocurre es que son temas médicos que tienen en todos los países algunas limitaciones desde el punto de vista administrativo. Hay que verificar si todo esto está de acuerdo al marco legal. Todas estas pruebas que son, en el fondo, terapéuticas que se conocen y que están aceptadas, pero que no se han utilizado para estos fines. Por lo tanto, en lo que estamos es en el análisis administrativo legal y esto obviamente va de acuerdo al marco regulatorio de cada país, que no necesariamente es el mismo. Y eso es lo que está tomando más de algún tiempo, pero estamos frenados en eso. Una vez que nos den el vamos, el visto bueno, que espero sea y sea pronto, estaríamos en condiciones de iniciar las actividades clínicas. Bueno, esperemos que eso tenga buen puerto y podamos estar hablando pronto de que si pudieras compartirnos cómo esté resultando eso. Andrés, los que somos buzo, sabemos que nuestras condiciones físicas, nuestra capacidad pulmonar son fundamentales para poder continuar con nuestra actividad. También sabemos que personas que hayan sufrido un accidente de descompresión, el cual haya requerido cámara hiperbárica, representa un riesgo a futuro, o sea, va a ser más propenso a una enfermedad, por lo tanto, una enfermedad descompresiva, por lo tanto, también va a tener que cuidarse. ¿Tienes alguna información que nos puedas compartir si un buzo sufre COVID y se recupera? ¿Tienes alguna información de qué debería hacer? ¿Va a poder bucear? ¿Qué cuidados debe estar teniendo en cuenta para poder continuar disfrutando de la actividad? Miguel, sí, pero quizás sería beneficioso beneficioso y bueno para poner en contexto todo esto, iniciar un poco antes la conversación. ¿A qué me refiero? Hoy en día, desde el punto de vista médico, se sabe que hay algunas condiciones basales de la persona que la van a hacer más susceptible a contagiarse, independiente de la exposición que pueda tener. Y hablando en términos generales, en la condición de persona o condición humana, es tremendamente importante que se considere que aquella persona que fuma, aquella persona que tiene tabaquismo, aquella persona que es usuaria de drogas recreacionales, aquella persona que tiene sobrepeso, que tiene un sedentarismo, que quizás tiene una hipertensión arterial y tú y yo sabemos que hay gente que se dedica al buceo y que tiene ese perfil. Bueno, hay que entender que esa persona tiene, esa persona que puede ser buzo, tiene una mayor facilidad de contagiar y por otro lado, una vez contagiado, tiene mucha más probabilidad de que su cuadro sea más grave. esto es tremendamente importante porque va desde, el análisis va desde el punto de vista de la prevención, que es una prevención básica y hay que entender que aquel buzo que tiene estas condiciones va a ser más propenso a hacer la enfermedad y si se contagia, ojalá no ocurra, pero si se llega a contagiar, la evolución de la enfermedad tiene más, estadísticamente hablando, más probabilidad de que evolucione hacia un cuadro grave. Eso como primera cosa. Lo segundo es que si vamos a seguir buceando en estas condiciones, cosa que puede ser, tenemos que considerar que cualquier persona a nuestro alrededor puede ser un foco de contagio. Los que contagian esta enfermedad son los portadores sanos, son los asintomáticos. No tenemos que hacerle el quite o separarse o hacer el aislamiento social o el distanciamiento social a los que tienen fiebre o a los que están tosiendo o a los que están estornudando. No. Tenemos que hacer este distanciamiento social con cualquier persona, porque cualquier persona puede ser un foco de contagio. Eso es lo primero que hay que tener claro. Ahora, si nos vamos a meter al agua y vamos a bucear y a disfrutar de esto o a trabajar o a seguir trabajando, lo que hay que hacer es cumplir con las normas de protección. Es decir, si vamos a tener que andar con mascarilla, si vamos a tener que, ojo, y aquí es importante, la protección ocular. Hoy en día se sabe que el mecanismo de contagio a través de los ojos es importante. Por lo tanto, hay que tomar las providencias del caso. Utilizar, por lo tanto, los elementos de protección que están archiconocidos y archipregonados, pero poniendo énfasis en la protección ocular. Posteriormente, todo el equipo debe estar desinfectado de acuerdo a los estándares que han entregado diferentes instituciones o autoridades de cómo hacerlo. Y me refiero a no solo el equipo que uno, por ejemplo, el regulador o el segundo estado, sino que todo, todo el equipo, todo el equipo propiamente desinfectado, porque todo lo que nosotros toquemos y que tenga área de estado después para el aerosol con contenido viral, lo podemos llevar con las manos a la cara o a los ojos y vamos a empezar a meterle una carga viral al sistema y que puede terminar siendo y convertirse en contagio. Entonces, es considerar toda superficie como que está contaminada. Si nosotros hacemos eso, la verdad es que vamos a disminuir muchísimo la chance de contagiar. Para desinfectar las distintas partes del equipo y las distintas superficies, hay procedimientos que se han aconsejado, hay distintas soluciones que se proponen, como por ejemplo las soluciones de amono cuaternario con las diferentes diluciones que puede ser uno a 40, uno a 30 y eso está, es asequible, está en la red. Estas diluciones de agua clorada con un mayor contenido de cloro y finalmente el alcohol gel, el alcohol se sabe que en determinadas concentraciones da cuenta del virus, digamos, o por lo menos lo controla. Insistir en que lo que los médicos denominamos comorbilidad es un factor, comorbilidad en idioma simple significa algunas enfermedades por leves que sean que estén presentes en el uso, como ya lo mencionábamos, hipertensión, sobrepeso, tabaquismo, etc. Ahora, yendo al tema del daño pulmonar, el daño pulmonar que causa el virus cuando algún buceador se ha contagiado lamentablemente y ha evolucionado esto a causar un daño pulmonar, hay muy poco que se sabe. Lo que sí se sabe es que produce un daño pulmonar muy similar a lo que se denomina una fibrosis. La neumonia que produce este virus no es parecida ni siquiera a las neumonias infecciosas bacterianas. Son focos de neumonia en diferentes partes aleatoriamente en el pulmón y eso hace que evolucione focalmente también áreas de daño pulmonar que se asemejan mucho a la fibrosis. Básicamente, ¿qué es la fibrosis? Es la rigidización del tejido pulmonar. Esta esponja que nosotros conocemos como el pulmón se rigidiza y pierde la elasticidad, pierde la capacidad de expandir y de contraer de tal manera de producir la mecánica ventilatoria. Entonces, si eso es así, la verdad es que hoy en día están descritos casos en que ya una vez sano el paciente queda con secuelas y queda con este daño pulmonar permanente. Hasta ahora permanente porque la verdad es que se sabe muy poco. Entonces, desde ese punto de vista es en lo que se basa las publicaciones que han aparecido hoy en día en que pudieran ser un poquito catastróficas, un poquito terrorismo mediático, médico, pero la verdad es que hay muchas incertezas, lo que sabemos es muchísimo menos de lo que no sabemos y hoy en día el sano juicio obliga a cuidarse, a tomar conciencia real de los alcances que puede llegar a tener esta enfermedad, no sólo para el buzo o no sólo para la actividad de buceo sino que para la vida. El quedar con un daño pulmonar permanente no es un cuento ligero y hoy en día insisto es mucho lo que no se sabe y por lo tanto es muy poco lo que se puede predecir o intentar hacer una simulación de qué es lo que realmente ocurriría. pero existe evidencia de que se puede llegar a producir un daño pulmonar y ese daño pulmonar sería la base de que el buceador pudiera quedar no apto desde el punto de vista de la aptitud física y de salud para continuar con su aclauceo. Mira, te agradezco porque yo pienso que dentro de yo creo que hay que ser correctamente mediático hay que decir también las cosas como son y desde el punto de vista de buceo cualquier afección como tú decías va a generar una predisposición va a generar una disminución y una disminución de la capacidad pulmonar una generación de esto que tú me estabas hablando de rigidez del pulmón por supuesto que va a repercutir y probablemente la decisión final de bucear o no va a tener que ser consensuada con un médico así como si alguien tiene una hipertensión o una condición cardíaca que el médico que probablemente tenga una especialización ese médico te va a hacer un examen y va a decir oye ¿sabes qué? tenemos un riesgo demasiado alto yo no te puedo firmar un descargo médico para que puedas bucear post-COVID o mira sí sí se puede porque tu capacidad dentro de la afección obviamente el especialista tenderá a poder dar su opinión profesional y esto generará un cambio en la industria que por cierto lo estuve conversando con uno de los gerentes regionales de PADI para Centro Médica que va a haber entonces modificaciones en los medical statements porque obviamente ahora por esto vamos a tener que saber si alguien tuvo COVID va a tener que tener seguramente entonces un respaldo médico va a tener que tener una firma de un médico donde vamos a garantizar de que sabemos y la otra definitivamente va a tener que bucear con perfiles mucho más conservadores va a tener que setear su computadora con un perfil súper conservador y a un riesgo real final como siempre si estamos sanos y tenemos un riesgo si tenemos alguna condición vamos a tener mayor probabilidad aquí Miguel cobra mucho mucho valor y mucha importancia los estudios y los análisis que ha hecho Dan respecto a los accidentes graves severos en buceadores y tristemente la principal causa de mortalidad en buceo y la principal causa de mortalidad en buceo recreacional son los accidentes cardiovasculares siguen siendo los accidentes cardiovasculares por lo tanto como tú bien dices el chequeo es decir a ver en el buzo en el buceador profesional trabajador tiene que estar tremendamente vigente el concepto de que su principal herramienta de trabajo es el cuerpo y por lo tanto así como se ocupa y preocupa de mantener todo su equipo tiene que ocuparse y preocuparse de mantener su principal pieza de trabajo que es su cuerpo ese concepto hay que grabarlo a fuego en mucha gente que aún no lo tiene entonces lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido el bucear post COVID-19 puede implicar un mayor riesgo aún en lo cardiovascular sin haber afectado directamente el aparato cardiovascular si va a afectarlo indirectamente a través de una limitación de sus asidades pulmonares y respiratorias perfecto mira nos extendimos en el tiempo pero estoy seguro que cuando comparta el podcast el webcast va a ser de mucha utilidad porque hemos compartido información muy oportuna yo te agradezco tu tiempo por supuesto que vamos a repetir vamos a buscar también hacerle seguimiento a la experiencia que me estás diciendo que va a ocurrir mediante aquí en la ciudad de Santiago con esta exayos con tratamientos en cámara hiperbárica y también como sé que eres un profesional que siempre está actualizado podamos compartir pronto qué está pasando con estos tratamientos y qué información podamos manejar algún mensaje de despedida Andrés a cuidarse mucho los buceadores a cumplir con las medidas de seguridad a tratar de alejarse mucho de esta enfermedad es una enfermedad que no conocemos en detalle y que nos vamos a tardar aún todavía en conocerla y bueno aguantar que esta la vamos a ganar pero la vamos a ganar todos juntos aguantar que ya va a ser hora y tiempo de volver al agua perfecto Andrés muchísimas gracias a todos los que nos vieron ahorita están viendo este webcast suscríbanse a mi canal Mike Simon si tienen alguna idea o pregunta Andrés si alguna persona quiere contactarse contigo cómo lo puede hacer encantado puede ser al mail es directs como d-i-r-e-x arroba baromed como baromedicina es baromed.cl directs arroba baromed.cl ese es mi mail y encantado para responder dudas inquietudes recibir comentarios críticas todo lo que lo que venga bienvenido perfecto Andrés muchísimas gracias y bueno hasta una próxima oportunidad porque vamos a repetir ok chao que estén bien